Se atreve, señor Escalona. Que si me atrevo. ¡Esta vaina se acabó! Rafa, ese hombre después de un trajo el diablo al valle para batirse contigo. Yo no sé dónde lo encontró Rafa, pero mejor deja que se vaya. Oye, vieja Sara, no digas de esas cosas. ¡Ay, yo sé lo que digo! Estoy esperando, señor Escalona. Tú siempre le has ganado, Rafa. Pero ahora quiere desesperadamente derrotarte, quitándote tu música. Y si pierdes tu música, es como si perdieras el alma. No dice nada, señor Escalona. Por favor, hijao. Tengo que enfrentarlo, madrina. Pero es que vas a robar tu espíritu. Y es como si estuvieras muerto. No te vayas a dejar asustar de los pueblos acordoneros, hombre. Que esa gente es puro plante. Tú lo que tienes que hacer ahora es tocar un paseo. Un paseo toca. ¿De qué paseo, Rafa? Yo estoy muy mal, tata. ¿Qué va a estar mal el mejor acordonero de toda la región, hombre? Tócate el paseo. ¿De qué región, en qué región, Rafa? No sabes lo que me ha pasado a mí. Yo estoy muerto, Rafa. ¿Qué va a estar muerto, hombre? Sí, hombre. Yo estoy muerto. La muerte de Abel Antonio, en mi tierra la sintieron los muchachos. Fueron cinco noches que me hicieron de velorio. Para mis nueve noches todavía me deben cuatro. Pobrecita madre mía, por mi muerte lo mucho que sufriste. Abel Antonio no muere todavía, Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite. Abel Antonio no llores, que eso le pasa a los hombres, Abel Antonio no te pongas a llorar, que eso le pasa al que sale a caminar. Abel Antonio no llores, que eso le pasa a los hombres, Abel Antonio no te pongas a llorar, que eso le pasa a los hombres, Abel Antonio no te pongas a llorar. Abel Antonio no te pongas a llorar, que eso le pasa a los hombres, Abel Antonio no te pongas a llorar. Tanto le pido, ay le pido, ay hombre, siempre me manda mis males. Tanto le pido, ay le pido, ay hombre, siempre me manda mis males. Pobre mi niña, mi niña adorada, yo te recuerdo en todas mis parrandas. Pobre mi niña, mi niña querida, yo te recordaré toda la vida. Hay en flores de María, donde todo el mundo me quiere, hay en flores de María, donde todo el mundo me quiere. Pobre mi niña, mi niña adorada, yo te recuerdo en todas mis parrandas. Pobre mi niña, mi niña querida, yo te recordaré toda la vida. Está bien Simón, toquemos la historia que esa es mía. Es una historia que es, una historia que no quiero repetir porque es sentimental. Todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal. Si el corazón se viera, si el corazón se viera, ella pudiera ver como lo tengo yo. Me pediría llorando que le diera, por toda su maldad y perdón de Dios. Porque un amor que sangra no se olvida, porque dejó en el alma una onda herida. Yo no puedo olvidar a esa mujer, que me hizo tanto tiempo padecer. Yo no puedo olvidar aquel amor, que me dejó sangrando el corazón. ¡ Hah un erkennenado! ¡Gracias! ¡No puedo olvidar! LA SALE Dame tono menor Pidió tono menor Es como si hubiera pedido Un arma casi imposible ¿Eso qué quiere decir? Calla niña y cruza los dedos Acordate escalón A día que el día que estuviste en nuestra cita Y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia En mi no te acoyes esto A mi nadie me corrige En mi no te acoyes esto A mi nadie me corrige Pa' responderle escalón Con este canto yo se lo dije Pa' responderle escalón Con este canto yo se lo dije Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Escalón a mí no me lleva Porque no me da la gana Escalón a mí no me lleva Porque no me da la gana Como si le hubieran pegado una puñalada a Martín Tiene que ser mi hija Tiene que ser mi hija Vamos Simón Que no todo está perdido No seas llorón Pero tú quieres que te quemes la gordura Entonces toca la misma melodía En el tono menor ¡Vamos! O que no vidre pasoro de podoto Do que la de los cía y de la rata en Cristo Jesús O que no vidre pasoro de podoto Do que la de los cía y de la rata en Cristo Jesús Su coini juitrón me ñorce Que fui do vice conciagra Su coini juitrón me ñorce Que fui do vice conciagra Del turipiesto sanciona Mientras en María la Genvir Del turipiesto sanciona Mientras en María la Genvir ¡Aquí, cuidado! ¡Aquí, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Duro! ¿Quién está cantando? El credo al revés ¡El turipiesto sanciona! ¡Venta San María la Genvir! ¡El turipiesto sanciona! ¡Venta San María la Genvir! ¡Dosí su rey entre los tuyos marín! ¡Sugió a los hijos, dosí! ¡Dosí su rey entre los tuyos marín! ¡Sugió a los hijos, dosíos! ¡Aquí! ¡Surió! ¡Nosí su rey entre los tuyos marín! ¡Sugió a los hijos, dosíos! ¡Venta San María la Genvir! ¡Sugió a los hijos, dosíos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo así? Ya vas a ver, yo te muestro. Parece que ya terminó la fiesta. Sí, ¿ya cómo que terminó? Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 El médico lo examinó y dijo que había muerto de amor y el corazón se le había reventado como se le revienta al corazón a las personas que mueren por un amor imposible. o a esa mujer. Esta mujer lo mató. Dios mío Él se volvió por ella Habrá que avisarle a la gente, ¿no? No, Pavo En este papel Está su última voluntad Él no quiere que lo entierre nadie Ni gente, ni policía, ni alcalde Ni familia Solo sus amigos del alma Tú, May Pavo, yo Pau Y yo No podemos hacer eso, Rafa No se puede Eso es lo que él quería, May Maldita sea Eso es lo que él quería Y también Que yo cumpliera con el pacto Perdóname, May Ay, Rafa Bueno No se puede quedar ahí Al resto de su vida O de su muerte Ay Ay, la familia, Rafa Yo mismo voy a ir a patillar, May Y voy a avisar después de que lo enterremos Rafa Eso no se puede May Calle Es lo que quería, Hermane Y los deseos de los muertos hay que respetarlos Recuerdo Recuerdo Que Jaime Molina Cuando estaba borracho Con esta condición Que Si yo moría primero Él me hacía un retrato Si él se moría primero Le sacaba un son Que Si yo moría primero Él me hacía un retrato Si él se moría primero Le sacaba un son Ahora prefiero esta condición Que Me hiciera un retrato Y no sacara el son Ahora prefiero esta condición Mi Amén. Amén. Ves, RGR, Molina me dijo que hablaba contigo, así que tú conoces todos sus secretos y fuiste testigo del último nombre que pronunció. Por eso es mejor que te vayas y guardes lo que sabes. Y si algún día te encuentras con Molina, dile que su hermano Rafael Escalona sabe que él murió por esa mujer. Tú también mereces la libertad, igual que Molina. Así que vete. Música 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 Famosas fueron sus barrandas que a ningún amigo dejaba dormir. Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba con frases de cariño que él sabía decir. Después en las piernas se me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír. Música La cosa comenzó muy niño. Jaime Molina me enseñó a beber. A donde quiera estaba él estaba conmigo y donde quiera estaba yo estaba conmigo. Y ahora me duele que él se haya ido. Y ahora me duele que él se haya ido. Yo quedé sin Jaime y él sin Rafael. Música 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 Y la vida sigue No para Molina Pero sigue Tú, Rafa Y tú, May Van a tener un hogar muy bonito Y Pau Y José también Y ustedes, claro Porque supongo que no andará detrás de la muchacha para no casarte La vida sigue Y el mejor homenaje que ustedes le pueden hacer al Mane Molina Es seguir viviendo como él murió De amor Bueno Si ustedes quieren que yo sea madrina de estos matrimonios Levanten esas caras y anímense Que mis hija y jaos están hechos de material incombustible Parecen como esos pajaritos a los que les han cortado las alas y no pueden volar Ustedes Tienen cara de mujercita ¿Qué? Que tienen cara de mujercita Ah, yo puedo jurar Que cuando ustedes se casen El primero que van a tener No va a ser primero, sino primera ¿Por qué será una niña? Madrina Ah, sí, sí, sí En cambio ustedes Tienen cara de hombrecito Ah, y ustedes No, todavía no tienen cara de nada Sino de quererse mucho Si Rafa Será una niña Si es que me parece estarla viendo Y para ustedes Será como un nada Que les traerá la paz Y una luz Que los iluminará Después de tanta tiniebla y tanto dolor Anda Y hasta el nombre me salió bonito Hada Luz Me salió que ni bordaba Hada Luz Suena bonito ¿Verdad, Rafa? Como si no fuera de esta tierra Como se podría llamar un ángel Como si solo pudiera dormir en En un colchón De noves Ya lo recuerdo, madrina Ven ayer A esa hija que tú y yo vamos a tener Le voy a hacer una casa en el aire Una casa para Un ángel Un ángel Un ángel Un ángel Eso está mucho mejor No hay que dejar que nos corten la sala Para poder seguir volando Hay que mirar para arriba Y tratar de subir y subir y subir Siempre hay que tratar de subir ¿Qué digo tratar? Hay que subir ¿Subir hasta dónde, madrina? Hasta donde te lleve el amor, Pau ¿Pero hasta dónde, madrina? Hasta donde te lleve el alma, Maye Hay que subir y subir y subir No quedarse en el suelo como los gusanos O como las raposas metidas entre la madriguera Hay que volar, hijos míos ¿Pero con qué alas viajas, Sara? Con las alas de tu imaginación y de tu empeño, papayón Así que extiendan las alas Y empiecen a volar Huele con nosotros, madrina Ay, ojalá pudiera, niña mía Pero es que mi vuelo Tiene ya marcado todo su camino Y el de ustedes Está abierto a todos los rumbos Así que a volar A volar, hijos míos Porque el que no vuela No sube Ay, ojalá pudiera, niña mía Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te voy a hacer una casa en el aire solamente pa' que vivas tú Después le pongo un letrero bien grande de nubes blancas que diga Adaluz Después le pongo un letrero bien grande de nubes blancas que diga Adaluz Cuando Adaluz sea una señorita y alguno le quiera hablar de amor El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita Porque el que no vuela no sube a ver Adaluz en la nube Porque el que no vuela no llega allá a ver Adaluz en la inmensidad Voy a hacer mi casa en el aire pa' que no la moleste nadie Yo voy a hacer mi casa en el aire pa' que no la moleste nadie ¡Uy! Como esta casa no tiene cimientos en el sistema que he inventado yo Como esa casa no tiene cimientos en el sistema que he inventado yo Me la sostienen en el firmamento los angelitos que le pido a Dios Me la sostienen en el firmamento los angelitos que le pido a Dios Voy a explicarles cuál es el motivo de hacerle Esa casa en el aire la única forma de vivir tranquilo Porque el camino no lo sabe nadie Porque el camino no lo sabe nadie Porque el que no vuela no sube a ver Adaluz en la nube Porque el que no vuela no sube a ver Adaluz en la inmensidad Voy a hacer mi casa en el aire pa' que no la moleste nadie Yo voy a hacer mi casa en el aire pa' que no la moleste nadie Ay compadre Definitivamente la vida es un canto ¡Uy! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!